Y uno podría llegar a pensar que esto es una parodia, aprovechando la canción que es bonita, pero no. ¿Qué es lo que realmente pasaba en ese momento? Por favor, refresquenme la memoria, cuéntame. Yo, yo, la verdad, yo a veces trato de ayudar a mis amigos y a mis amigas, pero cuando no se puede, no se puede. O sea, uno trata de mantenerse neutral. Porque esto se basó en una situación que la producción percibía y, o sea, yo no, no es que yo quiera seguirle metiéndole más leña al fuego, ¿no? A mí nunca me ha gustado meterle leña al fuego, nunca. Nunca, yo soy incapaz de hacer quedar mal a mi amigo John, por ejemplo. ¡Odio! Siempre he defendido. A pesar de que yo le había conocido, o sea, no, 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 nada, yo no reconozco nada. Pero se ve, se ve la mirada, se ve la mirada, yo le, yo percibo. Pero, percibo esa mirada coqueta, segura, certera, no de él. O sea, y yo no puedo... De Yuribeth Cornejo, cuando en un último intento de que se le vaya ese camión, ella pone las intensas, marca frente al camión. No quería perder el flete. Y John Alex igual disfrutaba de esta situación. John Alex, el rifle... Trailero álabe. ¿Será que...? Perdón, voy a ir un momento, un momento, perdón. Quiero que usted me diga algo antes de ir con John. ¿Hace cuánto como que usted recibe como esta mala vibra, esta falta de comunicación con Yuribeth? ¿De toda la vida? ¿O desde que sonó esa corneta? ¿Desde cuándo tengo esa... ¿Cuándo usted dice, ya Yuribeth? No quiero hablarle. ¿Desde hace cuánto, más o menos? ¿2015 será? Si te doy sincera, o sea, con Yuribeth me llevaba, vivía en casa combate y comíamos juntas después de todo lo que pasó. Pero cuando hay que mala vibra fue desde que pasó el tema de apretados que se cayó con TT, desde ahí. O sea, no tiene nada que ver John Alex en toda esta historia, para nada. O sea, nunca antes había... bueno, este... no sé por qué eso... es como muy reciente si hay apretados, me huele. Señor John Alex, el rifle a la va. ¿Usted siente que puede ser por eso que hay esta enemistad? Tal vez, porque a veces queda, ¿no? Queda, queda. Queda. Algo así como por ahí. No, yo pienso que no, debe ser por otra cosa, o menos por eso. ¿Seguro? Mira la cámara, por favor. ¿Seguro? Última palabra. Bueno... Estás nervioso, te notas... es que lo noto nervioso. Porque no le gusta la situación. Sí, sí. Y yo le quiero preguntar a Yuribeth Cornejo, porque a mí me encanta su sinceridad. Usted es súper frontal, dice las cosas como son. Entonces yo aprovecho y le pregunto dos cosas. Primero, cuénteme, ¿no? Porque yo ya no estaba aquí, entonces quiero saber. ¿Qué era lo que pasaba entre usted y John Alex Salavera? ¿Era puro show, puro, no sé, puro combate high school o realmente hubo algo entre ustedes dos? No, yo creo que siempre lo dejé claro, siempre dije que nos llevábamos súper bien, desde que él llegó, aparte que era de Predonales, yo de Manta. Entonces, él conocía, teníamos algunos amigos en común, entonces desde el inicio nos llevábamos súper bien. Nada más allá de eso, yo creo que por algo la producción nos puso juntos en algunos retos, en el Aquadance. Pero más nada de eso, no. O sea, solamente lo de los besos era profesionalismo y parte del... Perdón, producción, no sé si será posible ir al beso del Aquadance. ¿O el otro beso que es más largo? No, el Aquadance, el Aquadance. ¿Quién es el Aquadance? Si podemos ir a esa toma, quiero ver. Por favor, si no es mucho pedir. Ok, vamos a ponerlo a punto, el Aquadance. ¿Por qué es el Aquadance? Yo percibo... Una conexión especial, como dice Nelly. Es como un... Sí, no es como un te deseo, sino como un... Ya, yo explico, yo explico lo que pasa. Como un mira lo que te quieres perder. Lo que pasa es que ya había terminado la coreografía y no iba a besos ni nada. Terminaba solamente en una pos y ya. Pero el jurado dijo que para que el final sea más lindo, más chévere, creo que fue Freddy Rivera de Neira que pidió el beso. Sí, el jurado dijo eso. Entonces ahí nos pidió eso y lo hicimos. Y ganamos. Bueno, igual luego de eso, pues, empezó... Oiga, tu fin, ¿y usted por qué? ¿Qué dice usted? El jurado nunca te va a decir, ay, bésate para que ganes. Jamás en la vida. Nunca pasa eso. En esta ocasión me lo dijeron. Solo fue por el jurado igual. Exacto. El jurado. No, no, este... Bueno, igual, creo que es importante también aclarar algo. Porque yo veo cierta tensión acá, pero estamos hablando de 2015, ¿no? Ya pasó, ya no tiene nada que ver. Ya ha pasado tanto. Ha corrido tanta agua. Ha pasado tanto. No, y, 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 por ejemplo, yo, por ejemplo... Juan del Valle tuvieron una linda relación. Así que he pasado pisado. En todo caso, ¿esos besitos profesionales fueron solo eso? Solo profesionales, más allá de eso, nada que ver. En ese tiempo ni siquiera lo conocía Juan, o sea, me lo conocía, pero no me llevaba bien con él. Y ya, como ya lo dijeron, o sea, pasado pisado profesionalismo, show, para que la gente se divierta en casa. Muy bien. Bueno, igual lo que nosotros queríamos era encontrar ese, ese origen del problema. Fue una búsqueda, efectivamente. Sí. Y eso, y si no estoy mal, entonces... Solamente para reconfirmar, ¿no? Y para, para quedar todo claro. Usted mismo lo dijo. Fue el boicot, entonces, lo que le molestó. Y le apretados. No, no, o sea, yo no digo que, que desde ahí tuvimos problemas. A raíz de, de ese, a raíz de ese momento se vinieron dando muchas situaciones. Que todo el público lo veía todas las noches, lo que pasó con la torre, que echaron la culpa que por mí perdieron al final. O sea, se vinieron dando muchas situaciones que se fue perdiendo la comunicación, que antes teníamos como compañeras. Y que ahora ya no está y que, y que tampoco no tiene nada de otro mundo. Podemos seguir así y felices todos. Muy bien, muy bien. Entonces está claro que no fue por el camión, no fue por el pasado, ya cada uno tiene su historia. No fue por el camionero tampoco. Muy bien. Muy bien. Pero era, gracias David Naula, no se preocupe, cualquier cosita que le escriban en redes sociales es pura coincidencia. Suerte, suerte en las redes esta noche, ojalá pueda dormir.